Hola, este es Uncorto con Ángeles Martínez. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Si no fuera futbolista me gustaría ser karateka. ¿Cuál es tu género de música favorito? El pop. ¿Cuál es tu canción favorita? Te quiero de OV7. ¿Te animas a cantar? ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos. Al pastor, el bistec, lo que sea. ¿Cobie favorito? ¿Cobie favorito? Ver películas. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Serie Orange is the New Black. Esta. ¿Eso? Sí. 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 Gracias por ver el video.